Esta última parte de En la Web la vamos a dedicar a los Grammy y es que se cantó en latino, en español, en esta ceremonia pues en la cual Bruno Mars arrasó con casi todos los galardones y específicamente la canción Despacito que ha estado tan pegada en todas las emisores, no nada más latinas sino del mundo, no logró llevarse ninguna de las nominaciones. Vamos a leer precisamente cómo reaccionó Luis Fonsi al irse con las manos vacías luego pues de cantar en estos escenarios y de estar nominado en varias ocasiones precisamente en estos premios. No nos vamos con las manos vacías esta noche, aseguró. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero. Gracias por apoyarnos. Esto es solo el comienzo. De hecho se veía la noche de ayer cómo las personas cantaban, coreaban, aplaudían, estaban parados, cantaban en español por primera vez en la historia en esta ceremonia de los Grammys. Vamos a ver qué dijo Daddy Yankee. Lo leemos a continuación. Gracias a todos los latinos por unirse para vernos brillar en los Grammys. Una noche muy dura. Y ellos se reencontraron, se hablaba de algunas diferencias entre estos cantantes y pues el día de ayer los vimos cantando, incluso abrazándose luego de su presentación. Allí los vemos, deltiempo.com, fotografías que recorrieron el mundo. Quien sí logró llevarse un Grammy la noche de ayer fue la cantante colombiana Shakira. Ella envió un video agradeciendo no nada más a sus seguidores. Ella ganó este premio en la categoría Mejor Álbum Latino por El Dorado. La cantante colombiana le ganó la contienda a sus compatriotas Juanes, que estaba nominado por su álbum Mis Planes Son Amarte. Vamos a ver qué dijo la cantante colombiana. Me acabo de enterar de esta noticia espectacular de este Grammy que ha ganado el Mejor Álbum Pop Latino del Año. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes por su apoyo, por el apoyo a mi música y a toda mi carrera. Los quiero muchísimo. Muy agradecida a la colombiana. Recordemos que está padeciendo una afección en sus cuerdas vocales y no ha podido cantar. Los dejamos con lo mejor de Despacito en los Grammys. Yo soy María Alejandra Salas. Recuerden mantenerse siempre sintonizando EBTV. Gracias por ver el video.